Aprovechando el nuevo formato de la celebración del Día del Libro organizado por la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, quiero dedicar este pequeño homenaje a uno de los escritores más recordados en la ciudad, Rafael Esteban Pouye. Voy a leer un papiro, un poema perteneciente al libro, por el escrito de Papiros de Tebas. Es el papiro 54 y dice así. Nací y mis sueños lo arrullaron los cantos de los segadores en las húmedas riberas del Nilo. Morí cuando el orto helíaco de la brillante Sirio anunciaba grandes aguajes y hubérrimas cosechas. Dichoso fui en la vida, pues mi cuna la mecieron los dioses, y la brillante Sirio iluminó las tinieblas de mi lecho de muerte. Caminante, no te detengas ante mi tumba, quien en ella reposa ya se pasea de la mano de Anubis por el eterno Amenti. Ofrece tus plegarias al indigente que a mi lado yace, sin tumba ni habitacio.